José María Bernaldez, buenas noches José María, delegado en Córdoba. Hola Paco, buenas noches. El inmenso patrimonio cultural, el desarrollo económico y social, la vocación de futuro, son algunas de las claves, no todas, de la realidad actual de Córdoba, su seña de identidad. Nosotros seremos testigos incansables al pie de la información de todo lo que allí suceda. La Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación Siempre que nace un nuevo medio de comunicación es un motivo de alegría y de satisfacción. Y sobre todo en estos momentos, para Andalucía, que nazca Canal Sur, una televisión autonómica, nuestra, andaluza, es muy importante. Cara al futuro, Andalucía tiene muchas cosas que decir y muchas cosas que hacer. En ese futuro lleno de esperanza y de trabajo, es absolutamente necesario que quede reflejado en los medios propios de producción y de difusión. La Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación No sé hasta qué punto podrían ser hermanas fraternas, pero qué duda cabe que todo lo televisivo es una tentativa de concentración de imagen y por lo tanto una proyección sonora y una tentativa, repito, de síntesis, sonido, imagen, voz. Espero que el programa futuro sobre Andalucía, sobre el sur nuestro de cada día, sea espléndido en manos de esta nueva tentativa para nosotros. La Comunicación La Comunicación Siempre resulta difícil y arriesgado hablar en nombre de los demás, pero no creo que en Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería haya nadie que me contradiga si afirmo que los andalufes estamos encantados con el advenimiento del canal autonómico de televisión para Andalucía. Nosotros, los cordobeses de mi edad, también hemos sido niños y estamos vacunados desde el día que nos trajeron de pequeñines aquí a la mezquita Patrimonio de la Humanidad, de asombro ante cualquier monumento que por el mundo exista. Televisión Autonómica de Andalucía tiene materia aquí en este país andaluz para mostrar al mundo la grandeza de esta tierra. Televisión Autonómica de Andalucía 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 Televisión Autonómica de Andalucía